¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se murió mi compañera! ¡Qué tristeza! ¡Se murió mi compañera! ¡Qué dolor! ¡Y solamente a Valencia! ¡Ay hombre! ¡El guayabo le dejó! ¡Ay pobre mi Alicia! ¡Alicia dorada! ¡Yo te recuerdo en todas mis parrandas! ¡Ay pobre mi Alicia! ¡Alicia querida! ¡Yo te recordaré toda la vida! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ay morenita diodo claro! ¡Me vas a causar la muerte! ¡Morenita diodo claro! ¡Me vas a causar la muerte! ¡Por qué tú me estás matando con tu bonito copete! ¡Por qué tú me estás matando con tu bonito copete! ¡Oye morenita! ¡Oye morenita! ¡Así es que me gusta verte! ¡Ay con la boca pintadita! ¡Y ese bonito copete! ¡Con tu boca pintadita! ¡Y ese bonito copete! No, no lo he sabido. Yo estuve en las inferiores de la Unión Magdalena cuando estuvo aquí cuarentiña. Todos esos brasileros famosos. ¿Cuarentiña? ¿Eso hace como cuarentiño años? Hace más o menos como... 26 años. Claro. ¿De qué jugaba Jorge Ullate? De marcador de punta. ¿Marcador de punta izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. ¿Y mientras tanto cantaba también o no? Empezaba a cantar ya. ¿Usted en qué momento se dio cuenta que tenía esa voz tan excepcional? Porque usted, pues según muchos críticos, es la mejor voz del vallenato que hay en el mundo. Bueno, yo pienso que si no soy la mejor, pues... Y si hay alguna... Si hay cinco voces importantes del vallenato. Debo de tener yo a un lugarcito entre las cinco voces del vallenato. Pero... ¿Se dio cuenta que tenía esa habilidad desde pequeñito? Desde pequeño. Yo cantaba mucho rancheras, baladas, porque en ese tiempo el vallenato no tenía la auda que hoy en día tiene. Pero si me di cuenta que tenía, pues, el talento... Acuérdense ustedes que a veces en los centros literarios del colegio en primaria... Se presentaban en los centros literarios y a mí me presentaban siempre cantando vestido de... Me echaron me encano. Me echaron me encano. Me echaron me encano. ¿Qué canción que cantaba? Hay una canción que la canto siempre cuando estoy en fiesta alternando con mariachi. Desde el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a cantar. Y a sentirme un poquito tomado, me dio tanta rabia que quise llorar. ¡Ah, caray! La interpreto bien, porque desde niño y también los boleros. ¿Y qué boleros cantan? Bueno, los boleros, pues, tú sabes, pues, en ese tiempo, Javier Solí... Pedro Infante. Pedro Infante, pues, cantaba también la música de balada en ese tiempo. Rafael, que ha sido un ídolo en ese campo. Pero después vino el campo, pues, de la música vallenata. En la ranchera, pues, hay otras animaciones. Ajá. El ayombero, el ayombe... ¿Cuál es el ayombero de las rancheras? De las rancheras... No, digo yo de los vallenatos, el ayombero. Porque a veces hay tipos, porque están así, en la presentación, dicen... ¡Ayombe! Entonces gritan en el público. Ese es el ayombero. El descanso es el que es el mejor liciente para vos. Y antes de las presentaciones, ¿cómo se la cuida? Antes de las presentaciones... Yo nunca, pues, hago... Nunca me he enfermado de la voz. No fumo. Gracias. No, no, no. El trago también es malito. El trago también, en exceso, es muy malo. Ajá. Siempre cuando estoy en mis presentaciones, nunca tumo helado, fumo... Todo el clima. Todo el clima. ¿La miel de abeja sirve? Sí sirve, la abeja sirve. Pero la voz, cuando se resiente, no la compone nadie, ni la miel de abeja, ni la... En la oficina, hay que tener mucho descanso para volver a que la voz dé su claridad, de su tono. Yo creo, pues, que la disciplina es la base de que un profesional en su carrera salga adelante. Y acordeonista, no acordeonista. Acordeonista, el que arregla los acordeones, el acordeonista es el que le toca, pero nosotros nos hemos acostumbrado siempre. Porque ustedes también los arreglan, además, los conscientes muchísimo. Sí, nosotros los conscientes, pero hay gente especialista en arreglar acordeones.